Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Van For 3, tu canal de NBA en español. De NBA y ahora mismo del mundial, así que prepara tu gol de palomitas y vamos con la intro. ¡Oh! ¡Y él lo pierde! Durant, ¡downtown hit! Russo, ¡vá a Durant! ¡No chance! ¡Vamos! ¡Downtown 3.2! ¡It's good! ¡Downtown! Estados Unidos, hemos tenido a Eslovenia, Australia, Australia eliminada. Bueno, hemos tenido a España, que ha perdido contra a Etonia. Tenemos el grupo de España que, de verdad, es una locura. Te lo voy a contar todo. Te lo voy a contar todo. ¿Qué ha pasado con España? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa con Canadá? ¿Qué acaba de perder contra Brasil? Te lo voy a contar todo, ¿verdad? Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unéis a la mayor comunidad de triplistas que hay aquí en YouTube. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues muy fácil y muy sencillo. Además, es gratis, ¿eh? Metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Y además, un buen like. Un buen like. El like está al lado. De las suscripciones. No cuesta nada reventar el botón de like. Si eres de Puerto Rico, enhorabuena. Dale al botón del me gusta. Si eres de Dominicana, tranquilos. No pasa nada. Todavía podéis ir a cuartos de final el domingo. Así que también revienta el botón de likes. Si vas con Estados Unidos, no hace falta reventar el botón de likes. Ya vas solo, ¿no? Y, bueno, pues si vas con España, mi hispanita, claro que sí. Pues a rezar. A rezar porque tenemos que ganar a Canadá. Con eso os digo todo. Dicho esto, redes sociales. Redes sociales. Me podéis encontrar tanto en Instagram como en X. Twitter. Ahí está. Lo tenéis por ahí abajo. Pero también me podéis encontrar en TikTok, que andamos a tope todos los días. Adri Van For 3. NBA. Yo creo que el bol de palomitas lo tienes ya preparado. ¿Te ha dado tiempo? Sí. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Así que ponemos. Mundial de Baloncesto 2023 y decimos, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con todo lo que ha sido la jornada de hoy de locos. Primero, habla Usman Garuba en zona mixta autocrítico tras la derrota de España. Dice así Usman Garuba. Ha sido falta de concentración y errores tontos que en este tipo de torneos no se pueden permitir. Cabreado, ¿eh? Cabreado Garuba. Cabreado Escariolo. Cabreado el conjunto español. Y es que pues iban ganando contra Letonia y al final se les ha escapado en el último cuarto. Un parcial tremendo. Han empezado a meter triples y sí, desconcentración brutal en el último cuarto. Y España pues se ha complicado la existencia en este Mundial. Me ha gustado este resumen de Tony Vidal. España contra Letonia. Y dice, hemos echado de menos la generación de Aldama desde el ALA. Sí, totalmente. Aldama hoy un poquito desaparecido. Seamos conscientes. Ricky más Lorenzo no es lo mismo que Juan más Alberto. Evidentemente no. No es lo mismo, ¿no? Escariolo División, dicen la gente. Algunos, ¿eh? Por ahí dicen. ¿Qué memoria tan corta tenemos? Estoy totalmente de acuerdo. Y pues 20-31 en free throws, ¿no? En tiros libres. Mal por ahí. Partidazo de Letonia, es cierto. Y enhorabuena. Y ya está. Y ahora tenemos montada una tremenda en el grupo de España, ¿no? Sergio Escabrero sobre el último cuarto de España. Nos trae las declaraciones Nacho Losilla. No hemos atacado bien sus cambios en los bloqueos y ellos han metido 27 puntos ahí. Han sido las dos cosas. Hemos tenido algunas malas decisiones, malas finalizaciones y fallos en los tiros libres. El porcentaje ha sido muy bajo. Les dejamos anotar demasiado fácil desde el triple y varias entradas. No hemos actuado bien en el último cuarto en ninguno de los dos lados. España, incluso jugando mal, incluso fallando muchos tiros libres, estaba por delante en el marcador. Y en el último cuarto la cagó. Básicamente se dejó llevar esa victoria. Se la dejó ahí. Se la prácticamente regaló. Aunque jugó muy bien Letonia. Y el conjunto de Letonia, pues al final está haciendo historia sin por cingis. Es tremendo, ¿no? Pero lo que es tremendo es lo que acaba de pasar. Nada, hace nada. Me he puesto a grabar en cuanto ha terminado el partido. Con Brasil y Canadá. Brasil gana a Canadá y pone patas arriba al grupo de España. Victoria del equipo sudamericano para romper la condición de invicta de Canadá. 18 puntos y 13 rebotes de Caboclon. Y 8 puntos. Todos en el último cuarto y 10 asistencias del héroe, ¿no? De Yago dos Santos. Por lo tanto, la situación ahora mismo es muy compleja. Tanto que, fíjate, es tan compleja ahora mismo que es facilísima. Ganar o morir. Quien gane, pasa. Quien no, pa' casa. Básicamente, ya no hay líos. Aquí el domingo o se gana o te eliminan. Va para España, pero también para Canadá, Letonia y Brasil. Juegan Canadá y España. Quien gane, pasa a cuartos. Y juega Letonia y Brasil. Quien gane, pasa a cuartos. Es muy sencillo, ¿verdad? Todos empatados 3 a 1. Por lo tanto, el domingo tenemos como si fueran unos octavos de final, básicamente. Y ese partido de España-Canadá va a ser una auténtica locura. Hay que decir que yo, como español, por supuesto, voy a tope con España. Pero que Canadá va a ser muy complicado de ganar. Creo que hoy se han relajado en demasía. Viendose muy superiores, se han relajado muchísimo. A ver cómo se para a Seguilius Alexander, a Jay Barrett y compañía. Pero que España, al final, con todo lo que hay de tantos años juntos, y el sistema, y Escariolo, y tal. Pueden ganar perfectísimamente, así que a tope con mi España. A tope el domingo, que es ganar o morir. Como decía antes, o ganas o pa' casa, básicamente. Si ganas, pasas. Si no, pa' casa. Así que brutal por ahí el Mundial. Está brutal, ¿no? Y por otro lado, Lituania destroza a Grecia y pasa a cuartos de final. Esto sí, Lituania ya está en cuartos de final. Parcial de 53-24 desde el descanso. Lituania se lleva una victoria de paliza, pasando por encima a Grecia. Y ocupaitis con 19 puntos, tremendo. Así que, bueno, pues ahí tenemos a Lituania. Pues ya en cuartos, ¿no? Qué Mundial más raro está siendo, ¿no? Algunos equipos ya en cuartos, tal. Otros, Alemania también clasificada. Pero España y Canadá, pues a la van a jugar. Uno de los dos va a caer al pozo. Así que vaya Mundial, ¿eh? Alemania clasificada también para cuartos de final del Mundial. El triunfo de Eslovenia ante Australia. Ha clasificado a Alemania para cuartos. Los germanos habían vencido antes a Georgia. El rival de Alemania saldrá del grupo de España, precisamente. Así que veremos si es España, Canadá, Letonia, Brasil. No se sabe, ¿eh? No se sabe, pero Alemania ya está clasificada para cuartos. Machada de Eslovenia, Australia eliminada. Sí, señor. Madre mía, ¿eh? El equipo de Luka Doncic vence a Australia 91-80 por 11. Y se clasifica para cuartos de final con 19 puntos de la estrella de los Mavericks. Luka Doncic, bienvenidos a Hogwarts. No hizo falta que metiera 38 con 19. Fue suficiente para Eslovenia, Australia eliminada. Vámonos con Estados Unidos. Clasificada también para cuartos de final del Mundial. La victoria de Lituania ante Grecia. Clasifica matemáticamente a Estados Unidos para cuartos. El Team USA venció a Montenegro esta mañana y ya está clasificado para las eliminatorias por las medallas. Por cierto, Austin Rives hoy 12 puntitos. Casi todo de tiros libres. Tranquilamente, Estados Unidos con Rives jugando los minutos finales prácticamente de titular, aunque salga desde el banquillo. Vámonos con el Puerto Rico, República Dominicana. Gracias a toda la gente de Dominicana. Gracias a toda la gente de Puerto Rico. Gracias a la gente de las Islas. Claro que sí, los latinos todos unidos. Y pues quien fuera mejor que ganara, ¿no? Yo decía ayer, oye, en esa previa del partido, gracias por todas las visitas, por los comentarios. Estáis a tope conmigo y de verdad que lo noto. Al final se lo ha llevado Puerto Rico. Y yo dije en la previa ayer, dije, cuidado con Tremont Waiters y cuidado con el pick and roll. Bueno, pues el mejor partido de Tremont Waiters del Mundial. Y en el pick and roll hicieron mucho daño a Dominicana. Eso sí, el duelo para mí espectacular. 43 de valoración para Tremont Waiters con 37 puntos. 11 asistencias, 7 triples. Qué locura de partido de Tremont Waiters. Y por otro lado, 39 puntos de Carl Anthony Towns. Qué espectáculo, ¿eh? También con 34 de valoración. O sea, el partido de Tremont Waiters, Puerto Rico y Carl Anthony Towns, Dominicana, ha sido de lo mejorcito del Mundial, ¿eh? Una auténtica barbaridad. Eso sí, Puerto Rico se lleva la victoria ante República Dominicana. Cuádruple empate a 3 a 1 en el grupo de Serbia e Italia. Espectacular cómo está este grupo a falta de una jornada. Está igual, ¿vale? Igual que el de España. Lo he dicho antes. Aquí el domingo, ¿eh? Puerto Rico, ¿eh? Por ahí tenemos Serbia, Italia y República Dominicana. Quien gane, pasa. Quien no, pa' casa. Nos ha quedado claro, ¿no? Tanto en el grupo de España como en el grupo de Puerto Rico y de República Dominicana. Ojalá pueda ganar Puerto Rico su partido. Ojalá pueda ganar República Dominicana su partido. Y ya está. Y que pasen, ¿no? Que pasen los dos y ojalá ganar España y que pasen todos los equipos latinos a cuartos de final. 97-102 el partido, ¿eh? El partido que gana el final Puerto Rico se impuso, ¿eh? Se impuso, pese, repito, al partidazo tremendo de cada Anthony Towns y de República Dominicana. Andrés Feliz junto con Towns, los mejores de Dominicana. El resto, podrían haber dado más. Andrés Feliz y Towns estuvieron al nivel espectacular los dos. Y, pues, es que lo de Waiters, de verdad, lo de Tremont Waiters ha sido bárbaro. Ha sido bárbaro. Así que, ¿qué tienes que decir? Tanto de Puerto Rico como de República Dominicana me lo pones abajo en comentarios. Y ahora, ¿qué? Pues ya os lo he comentado. Ya está. ¿Ahora qué? Pues ya está. En resumidas cuentas, creo que voy a poner este título, ¿eh? Si ganas, pasas. Si no, pa' casa. Eso hay que poner en el título, ¿eh? Todo el mundo va a ponerlo en el comentario. Que me ha gustado, ¿eh? Si ganas, pasas. Si no, pa' casa. Básicamente, República Dominicana, Puerto Rico, España, Estados Unidos. Pero también hemos hablado de Eslovenia, de Alemania, de Brasil, de Letonia. Hemos hablado absolutamente todo. Si se me ha quedado el gol en el tintero, pues también me lo podéis recordar abajo en comentarios. Os quiero un montón. Como siempre, ahora toca reventar este botón a likes. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Hasta luego, triplistas. Madre mía, el domingo tú. Madre mía, el domingo tú. Madre mía, el 3.2 es bueno.